Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, afectando no solo a adultos sino también a niños. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2008 murieron 17.3 millones de personas por esta causa, lo que equivale a un 30% de todas las muertes registradas. Pero, ¿a qué nos referimos con enfermedad cardiovascular? Se entiende que son enfermedades relacionadas al corazón y al sistema de vasos sanguíneos de todo el organismo, es decir, incluye al cerebro, las piernas y los pulmones. Se dice que las malformaciones cardiovasculares congénitas o las cardiopatías congénitas son defectos estructurales o funcionales del corazón que se detectan al nacimiento. Actualmente ya se pueden detectar de modo temprano, incluso antes del nacimiento, con métodos especiales como es el ecocardiograma fetal. Asimismo existen diversas patologías, podemos mencionar la cardiopatía coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, las arteriopatías periféricas, la cardiopatía reumática, las cardiopatías congénitas y las trombosis venosas principalmente. Sin embargo, es importante saber que todos en algún momento tenemos el riesgo de sufrir alguna cardiopatía, o nacemos con ella y no nos damos cuenta hasta que nuestra edad es avanzada. Las cardiopatías congénitas son frecuentes en los niños, podemos hablar de 8 en 1000 hasta 150 en 1000 niños, depende del método diagnóstico. Y las cardiopatías adquiridas regularmente son por alguna enfermedad o algún defecto metabólico o genético. Estas no se detectan al nacimiento y con el tiempo se van desarrollando o son consecuencia de alguna enfermedad sistémica o infecciosa en el transcurso de la vida. Las enfermedades cardiovasculares encuentran principalmente su causa por tener una mala alimentación, inactividad física, consumo excesivo de sustancias tóxicas y consumo de cigarro, generando complicaciones en nuestra salud como la obesidad, acumulación de grasa, deterioro en nuestro metabolismo, problemas de presión arterial y diabetes. En el caso de los niños podemos evitar que sufran este tipo de malformaciones congénitas con una buena alimentación y cuidados por parte de los padres antes de la procreación y el nacimiento. Pues debemos tener en cuenta que una nutrición adecuada para la madre igual que cualquier otra de las enfermedades que se generan durante la etapa de gestación se pueden prevenir con una buena alimentación. Las pérdidas por enfermedades cardiovasculares afectan por igual a hombres y mujeres y cubre casi el 80% de los países de ingresos bajos y medios. En México, según datos del Inegi, es considerada una de las principales causas de muerte junto a la diabetes mellitus y tumores malignos. Generalmente los síntomas se relacionan a dolores de pecho, molestias en brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda, dificultad para respirar, desmayos, náuseas y sudores fríos, así como pérdida de la fuerza en músculos y entumecimiento. Bueno, las principales manifestaciones en los niños son las arritmias, la insuficiencia cardíaca y la cianosis o que el niño se ponga moradito. Para ello es recomendable acudir al médico lo antes posible. Con información de Liliana Jiménez, para YoInfluyo.com, Verónica Cortés.